¿Qué tal amigos? Gracias por visitarnos. Trigger con 23, con una de las armas más populares que llegaron al mercado antes de este show. Está aquí, es la CZ Shadow 2. Compacta, ahora tengo la Shadow 2. Me encanta, hablo muy bien de ella. Vi videos sobre esta y hubo mucho destello y todo eso, pero no fue hasta que realmente la sostuve que pude ver de primera mano y sentir la diferencia. Se siente diferente cuando la sostienes. ¿Por qué es diferente? Bueno, primero, tiene un cañón de 4 pulgadas. Tiene óptica lista, tiene un marco en aluminio y tienen ese agarre de aspecto atractivo que es un cruce entre azul, claro y gris. Dice Shadow 2 ahí, son agarres de aluminio. Aparte de eso, tú, tú obtienes lo que a mucha gente le encanta con la Shadow 2. Una de las cosas que realmente me atrajo a la Shadow 2 es ese gatillo de doble acción. En mi pistola de todos modos es muy liviana y estoy sintiendo lo mismo con esta. Esta es bastante liviana para tener un gatillo de doble acción. Muchos dicen que las de doble acción o acción simple son como apretar un revólver de doble acción. No con esta, esta es realmente liviana, pero aquí es donde dispararemos la mayoría del tiempo. Y en mi canal también estoy mirando un gatillo de 3 libras que es realmente agradable. Lo disfruto y es una de las razones por las que la gente se siente atraída a la Shadow 2. Y se ve cool. Tiene un riel en la parte posterior, es apretada de gatillo, que es muy agradable. Esa está un poco más liviana. Déjenme quitar el cartucho. Ese jalón de gatillo es ligero. Me atrevería a decir que está alrededor de 3 libras. Ojalá hubiese traído mi báscula para gatillos. Aún así, tiene su seguro justo ahí. Y puedes llevarla cargada y bloqueada. Justo así. Bloqueamos el gatillo. Hacia abajo. Y estamos listos. Esa es la correa superior. Pueden ver que está lista para la óptica. Tienen que contactarlos para la placa que quieren usar con esto. Pero esta es la Shadow 2 compacta. Un aspecto increíble. Cuando sientan eso, será diferente. Se los digo. Estaba como bueno. ¿Cuál es el alboroto? Cañón más corto. Marco en aluminio. ¿Cuál es el alboroto? Luego la alza y dije. Oh, esto es diferente. La que he estado presumiendo por un tiempo. De hecho, fui uno de los primeros en mostrarla en Chacho. Antes del COVID. Y muchos quedaron emocionados. Luego solo desapareció. Bueno, regresó. Es la Dan Wilson DWX. Yo me encanta porque amo los modelos EZ-75. Amo las 1911. Es un cruce entre las dos con un cañón de 5 pulgadas. También la hacen con un cañón de 4 pulgadas y un cuarto. No solo se ve genial. Esta también tiene el gatillo de 3 libras. Lo cual es bastante sorprendente. Bien, no hay cargador ahí. Pero ese gatillo de 3 libras es genial. Actualmente no están haciendo esta óptica lista. Pero me dijeron que lo harán. Y me dijeron eso en el show de NRA. Y sé que Kajen está trabajando en eso. En cómo colocar una óptica. Creo que es una de las cosas que la gente quiere. Sé que eso es lo que quiero. Y al igual que la CZ, Shadow 2 Compacta tiene una mira frontal de fibra óptica, miras traseras negras dentadas, una pistola muy bella con un riel. La gente las está personalizando. Pueden ver gente haciéndolo. Pienso que se ven genial con las empuñaduras de aluminio rojas. Yo me iría solo con eso. Pero, ya saben. También digo eso y termino cambiando la corredera en Kijen o en otro lugar. Hermosa pistola de mano, el cruce entre una CZ-75 y una 1911, dos de mis plataformas favoritas. Lo consigues todo en uno con la DWX. Y aún tengo que disparar esta cosa. Y me encantaría hacerlo. Y por acá tenemos la DWX, cañón de 4 pulgadas. Esta también es interesante. De acuerdo con mi investigación, el modelo de 5 pulgadas es un poco más deseado. Obtienen esa extra, esa longitud extra en el cañón que aumenta un poco la precisión. Más que todo en competidores. Pero, esto es bueno, ¿saben? La corredera es como vidrio. Y luego tenemos el gatillo corto y liviano. También una edición muy buena. Yo, yo, le digo edición porque están disponibles al público ahora, pero supe de ellas hace 4 o 5 años pre-COVID. Y la gente se emocionó, yo me emocioné, luego se fue, ahora regresó y está disponible. Y está ahí afuera, está la de 4 pulgadas. Y luego, la de 5 pulgadas, hermosas pistolas por CZ. Me encanta, les digo, esa Shadow 2 se siente diferente en persona. Esta, también, para mí, mi sabor es 5 pulgadas. Pero esta, ya saben, si la tengo por un buen precio, sin duda la compro. Porque, este gatillo es realmente increíble. Así que, CZ Trigger Con 23. Mucha gente aquí, tienen cosas buenas. Tenían este, este trailer lleno. Como una exposición dentro de un trailer. Me encantó la forma en la que hicieron eso. Les daré, les daré un vistazo rápido. De cómo configuraron eso. Pero, lo estoy disfrutando. Y como siempre, disfruto las armas CZ. Y la gente de este canal lo hace también. Porque me lo dicen todo el tiempo. Si te gustan los videos como este, suscríbete y comparte. Siempre aprecio un pulgar hacia arriba. Gracias por ver y cuídense.